La ejecución del modelo de gestión curricular se realiza en seis momentos. El primer momento corresponde establecer los propósitos de formación que se entiende como las intenciones que el programa quiere que se logre. Lo que el estudiante sepa, conozca una vez terminado el proceso de formación. Todas las intenciones declaradas deben ser coherentes con el análisis del entorno que se realizó en la primera fase. El segundo momento corresponde a aterrizar esas intenciones y consolidarlas en la declaración del perfil de egreso, entendiendo que esta es la promesa de valor que el programa asegura que el estudiante va a ser capaz de demostrar. Este perfil debe ser coherente con las necesidades de formación integral y con las dinámicas propias de la formación a lo largo de la vida necesarias para el ejercicio profesional. El tercer momento corresponde a redactar los resultados de aprendizaje del programa RAP, que deben responder a lo declarado en el perfil de egreso. La formulación de los RAP deben ser declaraciones verificables de lo que el estudiante debe ser capaz de demostrar en un contexto real o simulado. El cuarto momento de esta fase inicia una vez definidos los RAP. En este sentido, debemos saber qué contenido se debe orientar para lograr el resultado de aprendizaje. Para esta dinámica, es importante apoyarnos en la herramienta Matriz de Tributación, que está diseñada para identificar la tributación de las asignaturas. Para los procesos de renovación o actualización, se deben listar las asignaturas, cursos o módulos y revisar con el microcurrículo si están o no aportando al alcance de ese resultado propuesto. Para la formulación de un programa nuevo, se deben listar los contenidos que se consideran necesarios para alcanzar los resultados de aprendizaje y, finalmente, consolidarlos para formar las asignaturas. En el quinto momento, se definen los resultados de aprendizaje del curso, que consiste en el planteamiento de un resultado que debe alcanzar cada estudiante al finalizar cada curso, asignatura o módulo. Para definir este resultado, la institución recomienda el uso de la taxonomía de Bloom. Adhiere los niveles de aprendizaje con los estilos y ritmos de los estudiantes, clasificando esta jerarquía en dominios, sin dejar de lado las otras taxonomías justificadas por los programas. Finalmente, el momento 6 es la actualización o elaboración de los microcurrículos.